Al rayar el día me dirijo a Dios, al rayar el día me dirijo a Dios, Virgen de la caridad yo sé que me escuchará, Virgen de la caridad yo sé que me escuchará. Virgencita linda, tú me vas a escuchar, yo te estoy cantando, me escuchará, te voy a rezar, me escuchará. Cumbia para mi gente. Yo ofrezco sinceridad, mi rezo lo mostrará, yo ofrezco sinceridad, mi rezo lo mostrará. Tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional, tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional. Aunque viva cosas duras, yo nunca podré dudar. Aunque viva cosas duras, yo nunca podré dudar, porque quien está contigo, nada le faltará. Porque quien está contigo, nada le faltará. Ay Señor bendito, me faltará. Solo yo te pido, me faltará. No para mi vida, me faltará. Muere mi camino, me faltará. ¡Vamos, tambor! Yo no pido casa nueva, ni riqueza material. Yo no pido casa nueva, ni riqueza material. Pido que pare la guerra, que me quito a mi papá. Pido que pare la guerra, que me quito a mi papá. Salud para mi familia, te ruego Señor brinda. Salud para mi familia, te ruego Señor brinda. Protégeme con tu manto para poder trabajar. Protégeme con tu manto para poder trabajar. Por eso te canto, porque eres mi esperanza. Alumbra mi camino, protégeme Dios. Ante Dios somos iguales y eso nadie cambiará Ante Dios somos iguales y eso nadie cambiará Lo que cuentan son los actos para la gloria alcanzar Lo que cuentan son los actos para la gloria alcanzar De todo lo que yo pido algo se realizará De todo lo que yo pido algo se realizará Porque siempre he sido bueno y Dios lo recordará Porque siempre he sido bueno y Dios lo recordará Se canso mi Dios, lo recordará Porque he sido bueno, lo recordará Ay mi Dios bendito, lo recordará No recuerdo en mi anhelo Le, 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 la, la Lo recordará Le, le, la, la Lo recordará Le 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 la la Al rayar el día me dirijo a Dios Al rayar el día me dirijo a Dios Virgen de la caridad yo sé que me escuchará Virgen de la caridad yo sé que me escuchará Al rayar el día Virgen de la caridad yo sé que me escuchará